Cada calle de México es de todos y para todos. Por eso participa en el Mapatón, para que juntos logremos identificar 10.000 lugares accesibles para personas con discapacidad en solo tres pasos. Uno, escoge el lugar que te gustaría visitar. Dos, imagina que una persona que usa silla de ruedas visite el lugar. Tres, entra a teletón.org-mapatón y contesta las preguntas seleccionando la respuesta que mejor describa tu experiencia. Ponte de pie por la inclusión y juntos compartamos más espacios. Teletón, pongamos a todo México de pie. ¡Gracias!